La crítica de Monegal, Évole progresa a los Goya, La Preissler, Macarena Olona. Es muy notable la progresión existencial que está experimentando Jordi Évole. Desde aquel lejano El Follonero de hace dos décadas. Hasta hoy, se perfila una interesante evolución. Ayer mismo fue elegido, por primera vez, para participar en la gala de los Goya, Televisión Española 1, y entregar una estatuilla. Ah, ver a Évole saltar al escenario vestido de gala ha sido un golpe indumentario novedoso. Tras más de 20 años de protagonismo televisivo nunca le habíamos visto con americana, camisa blanca, traje oscuro. Es sugestivo y meditable este progreso porque no solamente es estético. Hay algo más profundo en él. Hace un par de días estuvo en El Hormillero, a 3 Televisión, y Pablo Motos le preguntó a qué se debe que desde hace unos meses frecuente con asiduidad la casa de Isabel Preissler. Resulta que se reúnen por las tardes, y conversan largamente. A H H. Decía Évole, nos hemos caído bien. Y contaba que le ha propuesto a Isabel grabar una canción como la de Shakira, pero contra Mario Vargas Llosa. Y Évole a su lado siendo el papel de Bizarrap. Por ahora parece que la señora Preissler no está por la labor. Hombre, lo que debería hacer Évole es ir hacia lo televisivo, que es lo suyo. Más que hacia lo musical. En esta nueva tanda de programas que acaba de iniciar ahora en la sexta, lo de Évole. Debería haber comenzado con una roadmobile con la Preissler. Ellos dos alicatando España. Circulando en el glamour de una furgoneta. Si lo llega a hacer, televisivamente hablando lo peta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!